Hay, a través del Fondo de Obras Menores, que es provincial, unos 2.900.000 pesos ya aprobados para remodelar la calle Belgrano. Parte de esa remodelación, para arrancar había que hacer todo un sistema de desagües nuevo, que es no sobre Belgrano, sino sobre calle Runciman, entre Sarmiento y Rivadavia, ¿no? Son tres cuadras. Para eso el gobernador dejó hace ya 13, 14 meses, es más de un año, se dejó el anticipo de 900 y pico mil pesos para comenzar esta obra y la verdad que no se había hecho nada en todo este año. Y bueno, ahora finalmente comenzaron a hacer la obra. ¿Con mano de obra municipal? Con mano de obra municipal, sí. A mí lo que me llama la atención, y por eso es nuestro deber y preguntar, haciéndome eco inclusive de vecinos que se alertaron, es que a diferencia de todas las otras obras, la cañería no la están haciendo abriendo el pavimento, sino que directamente van por las veredas, por las veredas por el sector que estaban los árboles. Entonces directamente están arrancando toda la línea de árboles. ¿Qué es lo que te llama la atención? Bueno, no sabemos si ese era el plan, pero lo que la gente sabe y es normal, y lo hemos discutido muchísimas veces, es que hay leyes muy estrictas en cuanto a arbolado, que cuando un vecino pide, inclusive la poda, si no es traer un árbol, hay penas, no te lo autorizan, inclusive hubo emprendimientos o sanciones, pero emprendimientos aprobados inclusive, que pedían permiso para colocar determinados 5 árboles y le han pedido 150 árboles como compensación. Digo, todos esos requisitos que utiliza normalmente la propia municipalidad. Bueno, parece que hoy no lo... Cuando la conveniencia es propia, no se plantea nada. Es decir, acá directamente ni el Consejo Municipal sabe en base a qué. Es decir, qué estudio técnico, qué factibilidad, por qué teníamos que arrancar todos los árboles, que si vos me decís que son todos ejemplares, que hay que arrancarlos porque están enfermos, pero uno ve los árboles que había ahí, no era así. Tengo memoria y es más, yo cuando empecé a ver todavía sigue habiendo árboles. A mí la primera sensación que me da es que, obviamente el dinero ya no alcanza para hacer la obra presupuestada, entonces obviamente que es mucho más barato ir por tierra y estos árboles de la calle Rúnsima, de la mano izquierda, es como un efecto colateral de la mala administración municipal. Me da esa sensación. Bueno, pero si hay una aplicación, la estamos pidiendo que nos acerquen a ver cuál es, qué informe, porque creo que tendrían que haber informado y hacer público todo esto, por una cuestión de que la gente tiene derecho a saber en esto. Si acá estamos haciendo un sistema nuevo porque no daba más el otro, sacamos todos los árboles y vamos a poner ejemplares nuevos arriba, esto va a durar evidentemente algunas pocas décadas y estamos construyendo para que el día de mañana otra administración y obviamente los mismos ciudadanos, los hijos de otros ciudadanos, otra vez tengan que arrancar de cero y romper y hacer la obra de nuevo. Entonces no me parece muy planificado, me parece, me da la sensación de que hicieron la que la hicieron cortita y la que les convenía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video